Hola, hola, bienvenidos a México Travel Wisdom. Hoy te llevaré a conocer el lugar de las ruinas mayas, El Rey. Está ubicada en el kilómetro 18 del boulevard Culcán, en la zona hotelera. Si no tienes auto, puedes ir en autobús del centro de la zona hotelera, te cobran 12 pesos de ida y vuelta. El costo de la entrada es de 65 pesos nacionales y extranjeros. El acceso no se ve a simple vista, no cuenta con un estacionamiento propio. El día domingo la entrada es gratuita para nacionales y personas de la tercera edad, siempre y cuando presentar tu identificación, ya sea tu INE, licencia de conducir, credencial de estudiante, maestro o INAPAN. En estas ruinas se establecieron pescadores y agricultores de esa época y aún quedan partes de las estructuras arquitectónicas donde se puede apreciar la forma tan organizada en la que vivían. Se dice que encontraron una estructura de la cabeza del rey que actualmente se encuentra en el museo. Es un yacimiento arqueológico, reducido y modesto, pero se respira la tranquilidad que dan todos los centros mayas. Están los restos de tres secciones de edificaciones, la sección central que se encuentra en buenas condiciones. Tiene los restos de siete edificios que formaban el complejo habitacional. Uno de ellos es una pirámide. También cuenta con un edificio con ventanas que está protegido con una palapa. Cuenta con varias palapas de descanso y con unas extraordinarias vistas para poder tomarte unas selfies acompañada de tu familia o amigos. Para visitar este lugar lo haces por tu propia cuenta. No hay guías, pocos turistas lo visitan, el sitio es pequeño. De hecho lo recorres aproximadamente en 20 minutos. Te recomiendo llevar tu propia agua, bloqueador solar, repelente para los mosquitos, sombrero o cualquier artículo personal para protegerte de los rayos UV. Ya que es una zona calurosa y húmeda que se encuentra a pocos metros del mar. Así que de preferencia lleva ropa cómoda y fresca. En la entrada a pesar que dice que está prohibido las cámaras solamente es para cámaras profesionales o drones. Al igual puedes hacer uso de ello pero con un permiso y te cobran 50 pesos mexicanos. Pero puedes tomar fotos sin problema con tu celular. Te dejo que disfrutes de estas hermosas vistas. Te dejo que disfrutes de estas hermosas. Gracias por ver este video y sobre todo en suscribirte y comentar ya que es gratis. Así que no olvides en compartirlo para que lleguemos a más personas y conozcan de estos lugares. Como puedes observar durante el video y al final puedes encontrar muchas, pero muchas iguanas de diferentes tamaños. Así que hay que tener cuidado en no pisarlas o poder llevarte un buen susto. También está prohibido alimentarlas. Puedes escuchar el cantar de los pájaros. Es un lugar muy tranquilo. Y después puedes caminar al mirador Playa Delfines. Es un buen lugar para venir a conocerlo. Si te gusta también conocer cómo fueron los ancestrales de esta región, este es un buen dato para que puedas venir a conocerlo. Si visitas este lugar, ayudas en no tirar tu basura, ya que ahí encontrarás recipientes donde puedes reciclarlo. Espero te haya gustado este video. No olvides en compartirlo y sobre todo suscribirte para que cuando subamos más videos te lleguen notificaciones y puedas conocer aún más de la cultura mexicana. Y nos vemos en una próxima. Bye, bye.